hola amigos como están espero se encuentren muy bien bueno quiero comentarles de que ya el modo oscuro se encuentra disponible para todo el mundo en whatsapp pueden revisar las actualizaciones y se encontrará disponible la actualización para esta aplicación como ya yo la tengo actualizada por eso ya no voy a actualizarla entonces lo que voy a hacer es abrirla y pueden apreciar de que ya el modo oscuro está disponible para todo el mundo si bien aquí sale la actualización del 2 de marzo dice el modo oscuro ya está disponible para usarlo ve ajustes cats temas selecciona oscuro y si usas android 10 el modo oscuro se habilita automáticamente cuando lo activas en los ajustes del sistema entonces esto era lo que les quería decir gracias por ver este vídeo y seguimos ahí conectados con todas las actualizaciones de huawei ah 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 Gracias por ver el video.